Siempre que hablamos de moda lo relacionamos con consumir, con una edad joven y con unas medidas y unas tallas muy perfectas. Pues hoy queremos ver que esto no tiene por qué ser así, le vamos a dar la vuelta a todo. Y para ello nos va a ayudar Paki Ramos. Paki, estás aquí con tu ropa customizada y es que a ti te encanta el mundo de la moda y personalizarte todo y ser diferente y original. Totalmente, muy yo, que yo no voy diciendo por la calle oye a mí ese vestido no me gusta que llevas, no. Tengo que ser yo para mí misma porque me encanta como la gente, los profesionales diseñan la ropa, lo bien que están hechas y me encanta. Pero luego yo llego y la ropa que yo tengo quiero que sea para mí, no quiero que nadie a lo mejor diga pues la voy a copiar. Yo no copio a nadie, simplemente es mi idea persona y esa imaginación que tengo desde pequeña, que me gustaba mucho la costura, no sé coser, que dice, pero bueno, ¿cómo dice que no sabe coser? Pero no, dándole muchas vueltas a la cabeza y pensando, pues a ver cómo me va mejor esto, o lo iba a tirar, ah pues ahora no lo tiro, voy a ver qué hago con él. Y claro, le voy dando una vuelta y voy yo tan contenta, que no ni quiero que me diga la gente, uy pues mira qué cosa lleva esta, no, no, no. Soy yo la que lo estoy luciendo y la que disfruto cuando me lo pongo. O sea que esto del pret-a-porter de todo igual, todo en cadena, con Paki no va. Paki se lo lleva a su casa y lo personaliza. Claro, porque hace poco me han arreglado un abrigo que me costó su dinero, pero me gustó por el diseño que tenía. Llego a casa, uy qué grande me queda, ay, pero como ya no te devuelven el dinero, dije, bueno, me tengo que quedar con él, porque yo quiero este abrigo por el diseño. Pues sí, fui a una modista, profesional, digo, mira, me lo ha arreglado tres veces. Y al final me dice, Paki, ¿te vas a quedar a gusto? Digo, sí, creo que sí. Llego a casa, de una bufanda, me he puesto el largo, con los flecos que se ven perfectamente y no lo he traído porque ha vuelto un poquito. Y ya voy tan contenta, porque ya he terminado de arreglarlo yo. Porque tú una modista dices, oye, súbeme el jeretón o bájame el jeretón o quítame el cuello, ponme el cuello. Pero es que tú lo tienes que ver en ti. Ese toque personal lo tiene que dar uno. Que a veces digo, dice mi hija, pero madre, ya estás arreglando la ropa, no la arregle, no la toque, digo, pero si es que si no, no la voy a gastar a gusto. Y además que no me gusta tener mucha ropa. Eso es lo más importante. No me gusta tener, prefiero tener algo de fondo de armario y luego yo, pues ese abrigo, pues darle un toque, pues poniéndome un broche, poniéndome aquí un cuellito de no sé qué. Este chaquetón me lo regalan. Mira, este chaquetón, que si mis compañeras me ven, dirán, tenía llena de rabos todo esto. Pues cogí, los corté y me he quedado con estos dos solos. Y voy yo tan contenta, pues que con lo otro no estaba a gusto. La falda, venga, la falda. La falda. Esta falda tiene mi vecina, cuando me la vea, pues me la regaló, porque ella está un poco ya más gordita que yo. Y te parece, como sabe también un poco mi historia. Digo, bueno, déjala. Hasta bañaos en una caja que no veáis. Total, que dije, me la pongo, digo, uy, que falda más bonita. Además está en una tienda también de diseño y cosas de esas. Digo, pero me queda corta. Digo, no, no. Que se me me tapen un poco las rodillas. ¿Y que la has puesto? Pues mira, mira. ¿Esto es una tela? Es una tela, que también me conocen las de las tiendas estas de pasamanería. ¿Ya lo retales? No, 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 lo compro, que luego a veces me sale más que si no hubiese comprado la falda. Pero bueno, ya lo ves con este conjunto que llevo ahora mismo y voy tan requete bien. Me puedo ir a comprar de paseo a una fiesta con estas medias tan bonitas que siempre digo a mi hija, tú cuando vayas por ahí, lo que esté apartado y que la gente no quiera, compra eso. Que yo me lo pongo, yo me atrevo. Por eso. Cuéntame que tenemos aquí una selección. Bueno, bueno, mira. Uy, este pantalón. Sí. No sé por qué, que se me cayó una manchita que era imposible quitarlo. Pues fui a la mercería, digo, a ver, ellas me enseñan, pero yo decido. Vi esto y digo, ala, se tapa aquí la trampa. Ya está, ya está, solo. Esa blusa la tenía también por ahí, que te van dejando los chicos, los hijos, digamos, cosas. Eso estaba cerrado. A mí me gustan mucho las cremalleras. Ahora, le coloqué la cremallera. De aquí. O sea, aquí estaba como una camiseta de cuello alto y tú la rajaste. La rajé. Y le he puesto esto porque a mí me gusta que me tape un poquito los garguelitos, estos que ya no se empiezan a salir. Como no llevo botas en ningún sitio, pues me los tapo un poquito. Esta igual, de buenas marcas y todo. Era muy sosa. Por lo que me pongo yo aquí un cinturón, cuando llevo un pantalón adecuado o en blanco, un tono B. Este bolso. ¿Esto era así o se lo has puesto? Esto lo he puesto, claro. Claro. ¿Y esto está puesto? Pero mira qué paciencia para colocar todas estas tablitas. Es muy chulo. O sea, que las tablitas las has ido tú haciendo. No, no. Esto se compra en la mercería, que ya saben que cuando va para aquí algo va a revolver. Este bolso igual, no tendrá ni un mes. Entonces, a mí, vamos, cargas los bolsos que, mira, pesan. Que si el móvil, que el monedero, que la gafa, que si una botellita de agua. Y aquí había un cartón duro con una piedra. Y digo, pero si esto me pesa. Por haber quitado 300 gramos de que pesa. Ya le he arreglado yo. Y luego ya tengo un cajón con cosillas, con trocitos, que si una cremallera, que si, para revetear alguna cosa, pues también. Este iba a ir al contenedor. Bueno, al contenedor no. A la ropa esa de reciclaje. Vale. La marca es buena. Y, verás, este abrigo, este abrigo pasaba lo mismo. La capucha, cada vez que me la ponía, se me caía. Me tapaba, no, miraba para los lados y no me dejaba ver. Pues también la recorté. Que es monísimo. O sea, le he dejado un estilo. Y este cuellín, que también aparecía por allí, por los rincones, donde se le he colocado. Y esto, que estaba ancho, pues lo he recogido aquí. Esto se lo has hecho tú, ¿no? Se le he hecho yo. Se le he hecho yo. Sí, le he metido, digamos, por aquí debajo, que las que cosen, verás, es súper original. Porque tiene como un chaleco y yo le digo, ¿cómo le voy a dejar? Fíjate, va pegado aquí. ¿Eh? Pues lo ven, lo ofrecí. ¿Cómo iba a tirar yo este abrigo después de terminado? Y otra cosa, os digo, a las personas que les gusta todo esto, tengo un pantalón que yo no sé qué le pasa a ese pantalón. Tiene tinte para teñir media tienda de pantalones. O sea, que lo mojas y sale tinte. Sí, que yo digo, ¿qué me pasa con estos pantalones? Que a lo mejor metía ropa de color y alguna manchita siempre se tapaba, porque salía mucho tinte. Entonces, como ya te digo, que este estaba ya muy descolorido. Lo metiste con el pantalón. Lo metí y mira, ya me queda otro tono. ¿Eh? Y este, cuando voy al pueblo, siempre digo, para el pueblo. Pero es que en el pueblo también tengo que ir bien. Hombre, claro. Aunque vaya al campo, con caballos, que voy a un sitio que hay caballos y eso, pues yo voy tan abrigadita o simplemente a visitar el campo del pueblo. Pero no voy a llevar un abrigo de piel, que podría ser, no pasa nada. Pero en cambio voy con esto más cómodo y más informal. Y esto, pues, esta es una capa muy original. Mira, abre, mira. Mira, mira, qué chula. Pues a lo mejor, fíjate, pero sin patrón. Ahora que se iban tanto las capas, ¿no? Pues sin patrón ni nada, ¿eh? ¿Y cómo le hiciste? Esto coge una mesa camilla, la falda de la mesa camilla. La de las helagüillas. Sí, sí, sí. Y dije, madre, que tengo que ir... Pero esto era un pañuelo. No, un trozo de tela que compré. Sí. Y como me dijo mi hija, que quería para un vestido negro, que se había comprado así, ceñidito, pues, cabecita. Y dije, pues, ¿qué? Ay, pues, una capa para... Y es... Me encanta. Me encanta. Fíjate que bonito. ¿Te la cortaste encima de una mesa camilla? Sí. Cogí la mesa camilla, que está perfecta hecha, la pongo en el suelo, la planto en el suelo, y fui haciendo el círculo, el círculo, y yo luego a mi manera, pues, ya le hice la forma de aquí, le puse este adorno, y bueno, mira, mira, qué bonita es. Qué caída. Es que es precioso. Yo es que luego lo valoro un montón. Es que soy así. Y aquí pasa lo mismo, pues, un pantalón. Este era de mi hija. Y que madre, que me queda pequeño, a ver lo que haces tú, dale por ahí. Yo me lo probé, me quedaba muy bien. Pero aquí le le veía yo muy soso. Pues, mira, ¿o ves? Y los remates, fíjate cómo están. Mira. Mira. Perfecto. Ya está. A mí me encanta. Me encanta. Yo es que además como me sonrío. Porque yo misma, interiormente, me río. Porque sí que tiene todo una historia. Voy a comprar una combinación, por ejemplo. Ay, que no me gusta, que no sé qué, que no sé cuándo. Miro. Digo, a ver qué tengo yo por los cajones. Tenía esto que ya no me lo ponía. Pues esto, pues de hecho yo, pues eso, esto ya estaba hecho. Pero como era soso, pues mirad, me he puesto esto, e incluso en algún vestido se ve la poquita puntilla. Y hace, ya está. Único. Y yo tan contenta. Y de esto, ¿para qué has hecho un estilo de vida, no? Pues sí. Porque luego también, después de la edad que tengo, haber desfilado. Eso, eso, que no lo hemos dicho. Que habrá quien te conozca de haberte visto desfilando. Que menudo éxito. La verdad que para mí fue un orgullo y con mucho, yo que sé, muy satisfecha de lo que había hecho. Porque hay personas que dicen, bueno, pues esto no sé qué te habrán pagado. A mí pagado la alegría que yo saqué. Que me puse la cuarta vacuna y mis hijos, vamos, los que fueron a verme de mi familia, dicen, mi madre, pero cómo tendré ese valor que está, que no puede con la pierna, porque me cogí así un poco ciática. Y yo ahí, en ese momento, me sentí, vamos, como una reina. Porque a la edad mía, desfilar cara al público, que nunca lo había hecho, pues la gratificación que yo llevé de todo, de conocer a personas que las conocí, los problemas que tenían muy fuertes, para mí yo era la gloria. De disfrutar con esa gente que no se quejaron, porque todas estaban súper contentas. Pues eso es lo que hay que hacer. Que no quedarse ahí estancadas en decir, ay, que los años, que los años. Y los años, son los que tienes. Y contar los años. Eso es lo más importante. Bueno, antes de terminar, tenemos aquí una prenda estrella. Y bueno, decir que nos hemos venido a Pasarela, aquí a la avenida Tablas de Daimiel. Y queremos llamar a Nines Ruiz, que ella también apuesta mucho por esto de reciclar. Nines, por favor, vete para acá, por ponerse ropa donada, vete para acá, ponte aquel lado para aquí, por ponerte ropa reutilizada, ¿no? Y en Instagram tienes una actividad de decir, esto me lo regaló mi prima, era de mi abuelo, era de mi tía. Entonces, prendas, vestidas desde el corazón. Creo que cada día nos tenemos que motivar, igual que comemos, pues para vestirnos y llevar nuestra alegría con nosotras mismas a la calle. Hoy, por ejemplo, he traído este chaquetón, que lo tenía desde hace mucho tiempo, con las mangas, me he hecho el bolso. ¿Con las mangas del chaquetón también te he hecho el bolso? Sí, sí. Y además, José, por mí, ¿eh? Mira qué súper cómodo. Y además el cuero que no se pasa. Compré una cadena, me dice Paqui, sí. Mi mensaje ya lo ha transmitido Paqui, no es otro que consumir lo menos posible. Obviamente hay que comprar cuatro tallos o un fondo de armario, pero luego darle una segunda oportunidad a las prendas porque, bueno, creo que se lo merecen, tienen su historia. Y la vida es eso, pues que ni hay límite de edad ni medida ni de imaginación. Es disfrutarlo, disfrutar, ser atrevido, no disfrazarse, pero por supuesto no parar, no parar y descubrir, pues, que tu imaginación no tiene límites. Y bueno, creo que me ha parecido escucharos que tenéis previsto un spa para disfrutar de la moda y relajarse. Sí, por supuesto, pues igual que se va al gimnasio, ahí quema toda su adrenalina. En este caso es quemar tu imaginación dándole la vuelta y disfrutándola. Disfrutar sin límite, como vuelvo a decir, sobre todo destaco la imaginación y atreverse. Tenemos muchísimos talentos por descubrir de cada persona y en el caso aquí de Pasarela Madrid Real, casa de moda y de disfrute, pues es una bendición. Ahora mismo, compa, aquí cuando estábamos exponiendo todo lo suyo, nos entendemos porque es mi objetivo desde el principio, no solamente ya la pasarela, sino salir en tu día a día con, bueno, cuatro pautas, actitud y saber hasta andar por la calle y, caray, creértelo y valorarte y, pues eso, quererte muchísimo. Entonces aquí traemos nuestra ropa de casa, de la que estamos un poco cansados y aquí lo relajamos. La turneamos y con cuatro detalles de nada le damos la vuelta. Y es una satisfacción muy grande, de verdad, es una pasada. Yo, de todas formas, sí es verdad que llevo tiempo con ello. Bueno, decía Paqui, pues por ejemplo, este es de mi hija, la camisa que llevo puesta y siempre procuro, antes de descartar nada, pensar en una segunda vida, ¿no? Sí, mientras piensas en eso no piensas en otras cosas y luego no es por nada, recursos propios, con poquito, de verdad que es un gustazo cuando le dan la vuelta y bueno. Bueno, y ejemplo de este spa puede ser esta toalla, Paqui, explícamelo y luego te la pones. Explícamela primero. Pues mira. ¿Cómo surgió el hacer esto? Pues, vamos a la playa. La verdad que vamos a la playa, lo mismo no vamos a ir. Que me pongo a cantar también, que también se canta. Además de verdad. A ver si llueve un poco, si canta Paqui porque ha llovido. O sea, si llueve va a llover. Bueno, que nada, pues eso, que íbamos a la playa y yo pues hacía mis bañitos para allá, para acá y yo soy muy friolera y con poquito así ya con el agua fresquita. Digo, madre mía, me ponía el alborno y me veía. ¡Uf, qué fea! ¿Qué más? Un alborno no me gusta. ¿Una toalla? Pues muy ridículo porque se te puede caer. Y entonces yo ahí dando vueltas, dando vueltas. Yo no sé por qué. Voy a venir en casa a ver si tengo toallas. Y claro, como te van dejando toallas. ¡Mamá! ¡Ay, que esto no se lleva! ¡Ven para acá! Me puse a mover y vamos, si queréis me la pruebo para que la gente... Y bueno Paqui, ya para terminar y nos quedamos con el tocado este puesto. Esto de hacer un spa de moda y reciclar la ropa, ¿qué te parece? ¿Qué mensaje lanzamos? Bueno, pues nada, que os animéis, que no tengáis vergüenza de nada. De eso de decir que porque soy mayor no me pongo esto, no me pongo lo otro. Vosotros, da revueltas. Porque mira, yo no sé si era... Porque antes no había tanta tecnología, tanto móvil, tanto whatsapp y tanta historia. Pues pasamos el tiempo en algo, en pensar. Y ahora yo creo que pensamos poco. Pues nos lo hagan todo hecho, pero la cabeza y el cerebro, hay que moverlo. Porque si no... Salud, eso es salud. Exactamente. Pues Paqui, tomamos nota y nadie se invita a la gente. Por supuesto, pero también para la gente joven, porque... Es que me lo paso pipa. Bueno, quería también decir y apostar por el pequeño comercio. Porque una cosa es reciclar, pero siempre hay pequeños detalles que hay que seguir comprando, consumir aquí en nuestra población. Mirar, qué imaginación y qué bien. Y... Y te metes el libro. El libro... Me gusta mucho leer. De móvil. Sí, pero el libro mejor, de móvil nada. Que son libros abiertos el propio testimonio. La nutrición muy importante, y eso aquí lo decimos mucho, eh Paqui. Aunque es una escuela de moda, nada que ver con el 60-90, nada. Aquí hay una buena alimentación y un buen disfrute mental y físico. Claro. Muchas gracias. ¿Y del bañador? Pues nada, haces así un poco... Y te cambian. Y nadie te ve... Y no se ha visto nada. Imaginación al poder. ¿Eh? Claro, pues eso. Por eso nos quedamos imaginación al poder, ese spa de moda y aprender ideas como estas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.